Hola 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 Yeti Yeti Corre, corre, corre Ven Yeti, ven Ven aquí Ven aquí Déjale, déjale Corre, corre Ven cariña, ven Corre, corre Ay, ay, ay Hola Ven aquí Hola Yeti Hola Yeti Que guapo soy Que guapo Que guapo Que guapo soy Venga Andale un poquito Vamos, vamos, vamos Corre, corre Ay, ay, ay Ay, ay, ay C PAUL CAURE CAURE CAURE